Protección Civil decretó alerta amarilla en 31 municipios del país debido al incremento de neumonías a causa de las infecciones respiratorias agudas. Que los niños que tengan una enfermedad respiratoria en el periodo que dura la emergencia deben ser estrictos en que no asistan a sus colegios o a sus escuelas. El propósito, insistimos, es un periodo en el cual debemos cortar esa cadena de propagación masiva. El Ministerio de Salud nos ha explicado, y quiero dejar esto bien claro, el Ministerio de Salud nos ha explicado que las infecciones respiratorias son propias de la estación lluviosa que van a seguir existiendo. Asimismo, decretó alerta verde en los 231 municipios restantes para que adopten conductas saludables que eviten la transmisión de las enfermedades respiratorias. Que permita que todas las instituciones del país, la empresa privada y las entidades civiles participemos de manera activa y coordinada para hacer acciones que permitan cortar la cadena de transmisión y propagación de las enfermedades respiratorias agudas. De acuerdo al Ministerio de Salud, los muertos a causa de neumonía ascienden a 372. Se recomienda que las personas infectadas no acudan donde hay multitudes, pero también que las personas que estén afectadas acudan a consultar para detectar tempranamente cualquier complicación y descartar que no haya una complicación en proceso. En lo que va del año, el Ministerio de Salud registra 17.462 casos de neumonía y 1.068.068 casos de infecciones respiratorias agudas. La principal complicación de estas enfermedades ocurre con las neumonías, que también es un síndrome compuesto de 30 enfermedades, pero esta vez son de la parte inferior del árbol respiratorio y comprende infecciones por bacterias y por virus. Su potencial de muerte es alto en los extremos de la vida y justamente por eso es que nosotros damos un trato selectivo por vacunación a los grupos de alto riesgo para prevenir justamente esta situación. Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, lavarse las manos, así como vacunar a niños y ancianos son las recomendaciones principales durante estas alertas. Nancy Barahona para Tele2.